Vox Populi, Vox Dei, que significa que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y esto se aplica a los mexicanos que nunca creyeron la versión oficial del magnicidio de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas en marzo de 1994. 27 años después, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, reveló que Mario Aburto Martínez fue torturado desde su detención para obligarlo a declararse culpable del asesinato del otrora candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Añadió que también integrantes de la familia del hoy asesino confeso fueron sometidos a tortura. Hechos que en su momento fueron documentados y conocidos por los responsables de la investigación y por la propia Comisión Nacional, pero no fueron integrados al expediente de queja del acusado. Lo que pudo acreditar la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es que Mario Aburto fue torturado desde su detención el 23 de marzo de 1994, al igual que algunos miembros de su familia. Él, de manera reiterada, hasta años recientes. Y que las autoridades lo sabían, como lo supieron en su momento los responsables de la investigación oficial y la propia Comisión Nacional. Y a pesar de eso, lo minimizaron y hasta desautorizaron con tal de sostener la versión oficial del asesino solitario. Cabe señalar que luego de que el pasado 26 de octubre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República y al órgano administrativo desconcentrado, prevención y redactación social, para iniciar una nueva investigación del caso Colosio. Este martes, el organismo nacional dio a conocer archivos que respaldan que desde el momento mismo de su detención en Lomas Taurinas y varias veces durante los primeros interrogatorios, Mario Aburto dijo que no era responsable de los hechos y que estaba siendo torturado y presionado para autoinculparse. Y nunca nadie le hizo caso. Además de eso, se desacreditaron o minimizaron testimonios de testigos de la tortura, incluso de quienes participaron en ella y así lo declararon a las autoridades. Y más aún, se sesgó la información contenida en los diversos exámenes médicos que se le practicaron a Mario Aburto Martínez entre el momento de su detención en la delegación de la PGR en Tijuana y su ingreso al Ceferezo I de Almoloya. Esto es, entre el 23 y el 25 de marzo de 1994, sostuvo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por lo anterior, el organismo nacional autónomo señaló que está haciendo su parte al abrir públicamente los documentos que integraron las indagatorias que dieron lugar a la recomendación y ahora espera la respuesta de las autoridades involucradas. Estamos en tiempo para la respuesta de la Fiscalía y del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social. Y estamos seguros de que será este el inicio de la verdad y la justicia que, como se indica antes, merecen no solo las víctimas, sino todo el pueblo mexicano. Y sí, ¿no cree? El caso siempre mostró irregularidades. Este es un buen momento para indagar la verdad verdadera del caso Colosio. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, informó Denec Insunza.